En ceremonia solemne, cuadros y dirigentes gubernamentales del municipio gramense de Niquero firmaron el Código de Ética. En el 129 aniversario del reinicio de la lucha por la independencia, los servidores públicos de más de 200 entidades niquereñas ratificaron su compromiso con la revolución y el pueblo. El sentido de pertenencia de cada uno, de trabajar con amor fundamentalmente cuando se trabaja para el pueblo, de buscar las vías alternativas, métodos para solucionar los principales problemas que los afectan. Los momentos actuales que vive el país exigen a los cuadros actuar con creatividad y ética basados en principios y motivaciones acordes con el sistema social que defendemos. Hay que multiplicar el compromiso de los cuadros para con el pueblo. Las complejidades del escenario exigen de mucho rigor. Tratar siempre de predicar con el ejemplo, aun cuando somos seres humanos y no estamos exentos de cometer cualquier error, pero error que nunca puede ser de principios, de convicciones. La firma del Código de Ética por los cuadros del municipio gramense de Niquero exige asumir con responsabilidad la vinculación con el pueblo. Los principios que caracterizan a un líder revolucionario y en especial la confianza en la victoria sin escatimar esfuerzos para conseguirla. Hortensia Cardellá, para el Sistema Informativo de la Televisión Ingrama.